Yeah! One shot! Yeah, yeah! Just the vibration and not the pleasant! Boom! El calice prendido dale al metero Clifo y a bomba! El puro, la pipa, la fuerza, la engorde, burn, babylon! Vamos por la vida como mochileros de caminuación! El humo que sube la causa al motivo de inspiración! Sin semiña, kush o marihuana! Venga en armonía con tu hermano y hermana! Elefro los animales, la lleva la humanidad! Eleva las ideas, da más claridad! Onda mi sensi, onda mi sensi! Quiero mi ganja, I like it, ganja! Fumo la ganja, cultivo ganja, mana! Everybody's real ganja, man! Onda mi sensi, onda mi sensi! Quiero mi ganja, I like it, ganja! Fumo la ganja, cultivo ganja, mana! Everybody's real ganja, man! Hoy! Marihuana! Unidos en un ganja, shun, ganja shun! Marihuana! Probay, probay! Rasta Ricky, Panama! El calice prendido dale al metero, plie, fire, bomb! El puro, la pipa, la fuerza, la engorde, burn, babylon! Vamos por la vida como mochileros de caminuación! El humo que sube la causa es motivo de inspiración! Smog ganja, gane, smoking, smoking ganja! Oh! Smog ganja, gane, smoking, smoking ganja! Oh! Mejora el día al meditar, previene del cancer y da bienestar! Why you mean? Transporta tu mente y te da libertad! Es ella prohibida pero la puede usar! De la tierra viene y es natural! De la tierra viene y es natural! Usaron mis ancestros y es espiritual! De muchas maneras la pueden llamar! Ya mi eca no creepypica para enroscar! Smog ganja, gane, smoking smoking ganja! Oh! Smog ganja, gane, smoking smoking ganja! Oh! Mejora el día al meditar, previene del cancer y da bienestar! Transporta tu mente y te da libertad! Es ella prohibida pero la puedo usar! De calis prendido, dale al mechero, plie pa' ya van! El puro, la pipa, la fuerza, la engorde, burn Babylon! Vamos por la vida como mochileros, caminación! El humo que sube, la causa, el motivo de inspiración! Naya Rots! Yeah! Nace vibration! Peaceful DR! Rastarrican! Good combination! Oh! Pobre. 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 Buenos días! Pobre. Pobre. Os cuadros. Un tour.